En lo que se ha convertido en un ritual diario, Mohammed llega a rezar donde están enterrados sus dos hijos y su sobrino. Los mataron una noche en octubre pasado, en un campo cercano a su casa, aquí al este de Afganistán. Vi las pequeñas luces de los teléfonos móviles. Estaban corriendo hacia la casa y las mujeres estaban allí paradas. Subí usando una escalera. Mi esposa también subió. Pensábamos que estaban a salvo allí, cerca de los árboles. Luego ninguno de los cinco móviles respondía. Miraba en la oscuridad cuando había un helicóptero regresando. Disparó nuevamente a este lugar. Helicópteros y drones de la OTAN son responsabilizados por varios ataques dirigidos erróneamente contra aldeas del país. Mis hijos sienten miedo cuando ven un helicóptero y corren a las habitaciones. Mucho miedo, a pesar de que no estén ni cerca de la casa. La provincia que rodea la ciudad de Yalalabad está lejos de ser segura. La OTAN puede gobernar los cielos, pero una vez que el sol se esconde, otra amenaza emerge. Por la noche los talibanes gobiernan la zona. Las autoridades del distrito no pueden salir de sus oficinas. El gobierno del distrito está ahí solo por su nombre, pero no hay ninguna seguridad. Hay más talibanes. Y en esta región cerca de Pakistán, los talibanes son cada vez más fuertes, según este ex insurgente. En nuestra unidad había milicianos pakistaníes. Hasta el mes pasado secuestrábamos a los ricos para pedir rescates. Además de eso, cuando la gente tenía problemas personales, nos pagaba para arrestar a sus enemigos. Para mí no era una guerra santa. Así que me fui. El ejército afgano aún no mostró su mando aquí. Y las autoridades locales dependen de las fuerzas internacionales para proporcionar seguridad. La mayoría de las veces no podemos manejar la seguridad por sí sola. Pedimos a las fuerzas extranjeras apoyo aéreo porque eso es lo que necesitamos. Pero las autoridades no podrán apoyarse en la OTAN por mucho más tiempo. En un año, cuando las tropas extranjeras se retiren, el gobierno local estará solo para hacerse cargo de la seguridad.